La Universidad Técnica de Oruro con el propósito de orientar a los sectores sociales sobre la ley de pensiones. Para este viernes organiza una conferencia seminario sobre la ley con el experto en esta materia Alberto Bonadona. Para eso también se ha decidido de que establezcamos unos seminarios de información técnica que nos permita tener una posición más clara. La ley de pensiones solo favorece a dos sectores, policías y militares, y no así a todos. Según el presidente de Feduto, los catedráticos también son afectados en su jubilación con esta nueva ley. La renta que vayamos a recibir los docentes, si no cumplimos, y los trabajadores, si no cumplimos 35 años de trabajo por lo menos, va a ser realmente bajo. Hemos hecho algunos cálculos y realmente los niveles del monto son preocupantes. Esta conferencia sobre la ley de pensiones que organiza la Universidad Técnica de Oruro está dirigida a todos los sectores, taller que les permitirá conocer más ampliamente sobre esta ley.